Para nosotros el tema salarial es un tema muy importante. Hemos recibido una policía con una escala salarial muy baja que obliga inevitablemente a nuestros y nuestras policías al doble empleo, que es lo que nosotros, ustedes han visto el proyecto institucional de reforma que hemos presentado a la sociedad y próximamente será enviado a la legislatura, que el objetivo final es la exclusividad del trabajo del policía sin que tenga la necesidad de afrontar el doble empleo. Esa recomposición salarial que se hizo con los gremios estatales, UPCN y ATE, ustedes conocen los detalles, ya lo dijimos, pero lo vuelvo a reiterar, va a ser aplicado también a la policía. Por supuesto que después en el desagregado que haremos y que estamos analizando de la aplicación de esa recomposición salarial, nosotros siempre vamos, aunque es para la totalidad del personal policial, siempre vamos a privilegiar algo que es uno de los ejes de nuestra gestión, que es ponderar las tareas operacionales. Segunda cuestión, nosotros hemos trabajado, y vamos a trabajar las dos cosas, suplementos por tareas operacionales. Por ende, vamos a anunciar, anunciamos ahora, que próximamente para el personal policial de calle, para el personal policial de calle y bomberos, vamos a dar un suplemento por tareas operacionales. Ustedes saben que tenemos mucha policía administrativa, no nos estamos refiriendo para aquel personal que esté abocado a labores administrativas, sino para el personal operacional, un plus de 7.000 pesos por mes, que no estén recibiendo ningún otro tipo de suplemento. Abarca ese tipo de personal. Tarjeta única alimentaria, eso es una tarjeta como algo análogo a la tarjeta alimentar, donde se le va a poner 4.000 pesos mensuales a cada uno de los policías, una tarjeta de carácter personal, y él va a poder utilizar ese dinero para poder comer en los lugares que pueda, dentro del marco de la prestación de servicio, lo que quiera.